Música ¿Qué tal amigos? Estamos en este microprograma de la provincia misionera de San Francisco Solano y en esta oportunidad para entrar ya dentro del capítulo 12 el capítulo que estamos viendo que lo último que habíamos visto en el capítulo 11 era la imagen de este cielo abierto y el arca de la alianza ahora entramos a un nuevo escenario que se desarrolla en el ambiente del cielo y hay esta situación entre el cielo y la tierra en el cielo, dice acá, apareció una señal en el cielo fíjese usted que el término señal nos indica que no es una figura o una realidad concreta o sea, no estamos hablando de una figura humana específica sino de una señal, o sea, estamos hablando de un signo esto es muy propio de la literatura llamamos juánica o la literatura de San Juan el evangelio también cuando habla por ejemplo de los milagros los califica como señales entonces, teniendo en cuenta esa misma terminología esos términos, también el apocalipsis ahora va a hablar de una señal en el cielo la señal es una mujer envuelta en el sol como en un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza entonces, es una imagen muy interesante porque es una mujer vestida de sol hay que entender aquí que por primera vez se está mencionando aquí el término sol cuando se habla por ejemplo de Jesucristo se habla de su rostro que brilla como el sol es un atributo de Dios es decir, el sol puede significar eternidad puede significar divinidad es como si esta imagen de la mujer estuviera envuelta por Dios estuviera rodeada de Dios como que si Dios se hubiera envuelto o estuviera revestida algo que por ejemplo San Pablo también recuerda revestidos de Cristo revistanse de Cristo entonces, la imagen de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies la luna representa aquí el tiempo el tiempo el sol representa esta gracia de Dios que envuelve a la mujer y entonces aquí encontramos una imagen muy interesante porque es la imagen de la belleza que va a estar opuesta a la imagen del dragón que va a ser descrito a continuación como algo lo opuesto a la belleza como algo terrorífico como algo monstruoso con esto ojo ese detalle porque el autor está jugando con los polos opuestos con lo bueno y con lo malo con lo bello y con lo feo de manera que lo que quiere crear el autor es algo que tú lo puedas aceptar una mujer bella hermosa vestida de sol con la luna bajo sus pies pero quiere que rechaces la figura del dragón entonces a través de las imágenes lo que provoca el autor es aceptación o rechazo entonces de manera que cuando el dragón se identifique con Roma se identifique con el imperio definitivamente uno rechace y cuando a Dios se le identifique con la mujer o con el cordero o con la imagen del del jinete blanco ¿no? que aparece en el apocalipsis o del hijo del hombre se le acepte entonces evidentemente el apocalipsis te pone en una encrucijada de parte de quien estás de parte de quien estás de dragón o de la mujer del cordero o del dragón ¿no? se te pone una es una literatura para ponerte o en contra o a favor pero bien la mujer estaba encinta y gritaba por los dores de parto por el sufrimiento de dar a luz entonces hasta acá tenemos algo que nos describe una imagen femenina vamos a aclarar esta imagen porque algunos bueno pueden decir tenemos a la imagen de la Virgen María ¿no? podría ser la imagen de la Virgen María porque la Virgen María está coronada por Dios y la iglesia no estaría coronada por Dios porque la iglesia está en ese camino de ser coronada por Dios ahora podría ser también la figura de la iglesia la iglesia tal vez que es la comunidad de cristianos que lo que da a luz es el evangelio que es Cristo entonces tenemos una figura María ¿no? la mujer coronada por Dios que ha llegado a lo más alto del cielo pero también es la llena de gracia y podríamos interpretar esa imagen de vestida de sol como la llena de gracia pero las dos estrellas ¿qué nos dicen? también hay otra interpretación en la antigüedad muchas ciudades por ejemplo en el caso de Roma siempre se ha identificado alguna ciudad importante con una mujer Roma por ejemplo se identificaba con la diosa Roma la divinidad de la diosa Roma ¿no? que aparecía en algunas monedas romanas el pueblo de Israel también ha sido identificado con una mujer podemos tomar el evangelio podemos tomar por ejemplo la narración de Oseas el profeta Oseas podemos tomar algunos textos proféticos que hablan o comparan a Israel con la figura de una de una joven de una niña que recién ha nacido o de una esposa de una esposa entonces la identificación de un pueblo con una mujer es algo muy común en la antigüedad ahora las dos estrellas pueden significar la doce tribu de Israel no será que acá la imagen de la mujer que no se dice nombre porque es un signo muy importante este detalle es un signo no hay que poner nombres a esta figura este símbolo es un símbolo podría ser para hablar del pueblo de Israel el pueblo de Israel que tiene las dos estrellas son las doce tribus de Israel y el pueblo de Israel se supone que de Israel van a ser el Mesías o sea el pueblo de Israel va a dar a luz al Mesías muchos estudiosos se inclinan en ver a esta figura de la mujer vestida de sol con la figura del pueblo de Israel Israel va a dar a luz al Mesías porque no es la iglesia la que da a luz a Jesús si no sería más bien Jesús quien da a luz a la iglesia entonces en este caso podría ser que el pueblo de Israel está representado por esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies pero que da a luz al Mesías ahora viene la otra imagen contrapuesta que es el dragón luego apareció en el cielo otra señal un dragón rojo que tenía siete cabezas diez cuernos una corona en cada cabeza y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro pero arrebatando a su hijo lo llevó ante Dios ante su trono y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar en el que fue alimentada durante mil doscientos sesenta días entonces vámonos a detener en esta imagen de la mujer porque es muy interesante entonces el dragón está para devorar al hijo que va a dar a luz el hijo es arrebatado llevado al cielo sería de repente la imagen de Jesús y su resurrección juntamente con el padre que va a gobernar desde ahí todas las naciones con cetro de hierro y que el dragón no impide que el proyecto de la encarnación del hijo de Dios sea destruido por el mal sino que el momento en que el padre resucita al hijo lo lleva consigo es el proyecto de Dios no se ha arruinado ahora la mujer huye al desierto esto nos da una pista más que probablemente esta mujer es el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel va al desierto durante unos cuarenta años y está en el desierto podría ser también una referencia al evangelio cuando la sagrada familia huye al desierto cuando se enteran de que en este caso Herodes está gobernando podría ser en todo caso la interpretación la tiene usted podría ser Israel podría ser la virgen María podría ser la iglesia porque también la iglesia recuerden ustedes que se le llama el nuevo Israel entonces la persecución de esta iglesia desde sus orígenes a cargo de Roma quien quiere acabar con el nuevo Israel y este Dios que la conduce al desierto como a Israel en el pasado Dios le llevó al desierto y alimentó al pueblo de Israel en el desierto se dan cuenta puede ser Israel puede ser la virgen puede ser la iglesia lo interesante es que esta esta mujer que está en el desierto Dios dice que le da unas alas que simbolizan la protección la protección bien ahora la protección de Dios de esta digamos mujer cuya identidad no conocemos lo único que nos trata de decir es aquello que nos remite al Génesis se acuerdan ustedes cuando en el Génesis está este tema de Eva que la serpiente ya la serpiente le engaña y entonces cae en el tema de desobedecer a Dios y dice la escritura y entonces ella te herirá en la cabeza versículo 15 del capítulo 3 del Génesis cuando tú la hieras en el talón cuando tú la hieras en el talón cuando quieres atacar la descendencia de esta mujer la descendencia de esa mujer te pisará la cabeza es lo que le dice a la antigua serpiente y fíjese lo que dice acá la antigua serpiente dice acá hubo después una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón dice aquí el dragón y sus ángeles pelearon pero no pudieron vencer ya no hubo lugar para ellos en el cielo así pues el dragón fue expulsado y aquella serpiente antigua se dan cuenta como hace referencia al Génesis la serpiente antigua la serpiente antigua no que se llama Satanás y que engaña a todo el mundo él y sus ángeles fueron lanzados sobre la tierra fíjese el dragón es muy interesante porque dice el dragón con su cola arrastró gran parte de las estrellas del cielo es decir las estrellas del cielo vienen a ser como que los poderosos en la antigüedad los poderosos son las estrellas del cielo los emperadores por ejemplo eran las estrellas del cielo entonces el arrasar con su cola las estrellas del cielo significa que es el poder del mal que no quiere competencia sino que quiere arrasar con todos o sea nadie le puede hacer sombra al dragón ahora el dragón tal como está descrito tiene siete cabezas las siete cabezas aluden a las siete colinas donde se encontraba Roma Roma se encuentra rodeada por siete colinas los diez cuernos representan probablemente los diez emperadores romanos porque habla de que cada cuerno tiene una corona o sea habla de un poder político una corona entonces estamos hablando nosotros del color rojo del dragón a diferencia de la mujer que está vestida de sol con la luna bajo sus pies el dragón está con un color rojo color rojo en el apocalipsis significa violencia es decir el dragón es alguien totalmente violento totalmente violento y que claro al representar la figura de Roma Roma recordemos el imperio romano es alguien que respira violencia esto es lo que hemos comentado hasta el momento de esta figura de la mujer vestida de sol y continuaremos con la batalla entre Miguel y sus ángeles para la próxima semana tendremos más comentarios sobre el apocalipsis que tengan una buena semana y suscríbete